Mami Hola Hola En esta casa Me dijo a Yoli que me ibas a hacer café cubano Hay que hacer el mojo todavía ¿Qué es el mojo? Mirá lo que es, por Dios Vamos a sacarle fotos Con comida así Hola mis amores Bienvenidos a un nuevo video Siii Yo soy Yoliene y en el día de hoy Si, ahora se me vuelve, si tu sabes Eso es la alegría La alegría que me da a mi de grabar En el día de hoy les estoy saludando Desde un lugar hermoso Vean acá El Hotel Parque Central y por supuesto que no estoy sola Estoy con mis amigos de Argentina ¡Yoli! ¡Hola! Felices de estar acá En Havana con Yoli Hace meses que queremos encontrar más Y finalmente Lo logramos Desealo y se cumplirá Así mismo Lo hemos logrado Y entonces el día de hoy vamos a hacer un video muy especial ¿No es verdad Lili? Totalmente En el día de hoy yo les voy a grabar la reacción De mis amigos argentinos a mi casa, a mi familia Yo los voy a llevar a que conozcan el pedacito de tierra donde nosotros vivimos Mi mamá les va a hacer almuerzo ¡Sí! ¡Sí! Cubano, bien cubano Ajá, también les traje un presente a Lili, a su esposo Gustavo y a su mamá Rosa Es un presente bien típico de Cuba Quiero grabar su reacción a ver cómo reacciona y está hermoso No se pierdan el video de reacción de ellos al mate Quería decirles que vayan al canal de Lili, sí, porque me grabó reaccionando al mate Gracias Para que vean sus videos, para que aprendan un poco más de Argentina Que mira, mismo Víctor no sabía que en Argentina había glaciares Y yo, Víctor, sí, el perito moreno, mira qué lindo Víctor, ¿cómo que hay glaciares? Él no sabía que había glaciares Así que hemos aprendido Y pues lo que les había comentado, que yo pues estudié de Argentina Un montón Sabe más que yo de Argentina Que Lili se quedó, oh, ya yo sé cómo preparar el mate Ya yo sabía qué cosa es la bombilla Sí, pero nunca lo había probado Si quieren verla Yoli con cara de asco Vean el video de la reacción al mate No, pero tampoco asco El de amargo era... Sí, lo probé amargo y después lo probé dulce El dulce te gustó Sí Y otra cosa, también me trajo la yerma mate Que se llama Argentina Ese se llama la Argentina Argentina Y lo otro es que por supuesto me trajeron también golosinas o chucherías Como decimos nosotros Sí Y todo ese video también lo voy a estar grabando para el canal Para que ustedes lo vean Reaccionando a todos esos dulces que ya los tengo en la casa Así que estén pendientes al canal también Dulces históricos De los niños de todas las generaciones Desde cuando yo era chiquita Eso fue lo más que me sorprendió Porque Lili grabó videos Y me los trajo para acá Me decía Este dulce es de cuando yo era niña Y yo decía Lo que estamos haciendo Estamos esperando Que esté listo un chisquey Que le vamos a llevar a mi mamá ¡Ay! Estamos súper contentos Nos mandamos a hacer Bueno, pedimos 10 porciones Sí, sí, sí Porque nosotros somos 6 Con el chofer y todo Y entonces en la casa es Mi mamá, mi hermano, mi cuñada serían 3 Más la niña seríamos 10 Entonces pues nada, estamos en eso Sí, van a hacer más Porque la verdad que chisquey es el postre favorito de mi hijo Pero yo por eso Vivo comiendo chisquey muy seguido Entonces mis porciones se las dejo en ellos Porque estoy cansada No Lili, pero tienes que probarlo Está muy rico Lo probé anoche ¡Ay! ¿Te gustó? En la cena, sí Bueno ¡Qué delicioso! Otra cosa importante que quería decir Se me olvidó Es que se me había olvidado totalmente lo que les quería decir Es que yo me quedé sorprendida Y ahí está Lili porque no sabe ni lo que va a decir ¡Degustamos! ¡Degustamos cuántas cosas nos hemos llevado! ¡Ah, sí! Sí, porque como vamos a... Como Yoli, ahora acá nos vamos a ver a la mamá Yoli quería llevarle algunos dulcecitos Cositas del desayuno de este lugar Y este... Entonces nosotros teníamos una bolsita especial Y dijimos ¡Listo! Y Gustavo... Y Gustavo está escapado Escapado, sí Gustavo los cogía de la mesa Y los guardaba en el bolso Todos los dulces de acá del desayuno Se los llevamos a la mamá Bueno, cuando la gente del parque central Vean ese video ¡Ya este video! ¡Ya vamos a estar en Argentina! No, y a mí no me van a dejar entrar más aquí Bueno, mi gente Ahora mismo estamos subiendo las escaleras Que vamos para... ¡La vista! ¡Vean esa vista! Ya desde aquí se ve el Capitolio ¡Ay, caballero! Esto está hermoso aquí Está vacía la terraza Está vacía Vean Acá tenemos a Lili ¡Caballero! ¡Está hermoso! ¡Miren esto! Impresionante Impresionante Y hay una clase piscina aquí ¡Ay, mamá! Ahora le hago unas super tomas Para que ustedes vean ¡Ay, qué belleza! Vean por acá Este es el Hotel Manzana Vean ¡Vean qué lindo! Se ve el Capitolio también Y hoy hay cantidad de carros Cantidad, pero cantidad de carros Y esta es la parte de la piscina La piscina esta está hermosa, caballero ¡Está muy apetecible! ¡Me da muchos deseos de bañarme en esta piscina! Pero bueno, no está permitido Aquí solamente se pueden bañar las personas que están hospedadas en el hotel Las personas que están de visita y tal Pues no está permitido Les voy a mostrar aquí con Lili La parte esta de acá de La Habana ¿No es verdad? De acá no podemos traer drone Cuba no te deja ingresar drone No Es verdad Por lo tanto, desde acá se pueden obtener unas imágenes aéreas de La Habana Espectaculares Y esto acá es Prado La calle Prado Y bueno, ya ahí pueden ver La Habana La calle Prado ¿Viste que es lindo? Que nos metamos acá Ahí te puedes meter tú Sí, tú también Pero yo no Si yo te invito, sí ¿Por qué no? Obvio ¿Tú crees? Obvio, si yo te invito, sí ¿Quién me va a decir que no? ¿Cómo me van a decir que no? Esto está delicioso, caballero Y miren la vista ¡Caballero! Esto está delicioso, caballero Caballero ¡Caballero! Lili dice ¡Caballero! 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 ¡Es Yoli! ¡Caballero! ¡Ay, caballero! ¡Caballero! ¡Cómo hay carro! ¡Miren eso! ¡Qué bonitas las vistas! Está hermosa esa aquí El agua está caliente realmente Está como tibia Más o menos Sí, está calentica Vamos a averiguar Lili quiere que nos metamos Pero yo no traje nada para meterme Vamos a averiguar Sí, sí, sí Llamas Si yo la puedo invitar Que creo que sí Porque me van a decir que no Mañana te venís A pasar el día conmigo acá Está bien Vamos a ver ¿Cómo se llama? Me regalaron un papel ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Film Sí Un papel film Y lo utilicé para traerles el regalo Sí, es especial para alimentos Sí Yo les voy a hacer una pregunta a los tres Producción Cógelo a los tres A ver Tienen que escoger Cuba El morro O el Capitolio ¡Ay qué difícil! Cada uno tiene que escoger ¿Quién es el Capitolio? Tú el Capitolio El morro Cuba o el morro Y tú Cuba Cuba Capitolio y el morro ¡Mami! ¡Mami! ¡Ay, bella! ¡Ay, bella! ¡Es la primera! ¡Gracias! ¡Mira ese Cuba! ¡No llores! ¡No llores! Todas las cosas Estás en la ropa, Cuba Que diga Cuba Si no, no la compraba Solo Cuba Es señal ahí que dice Cuba Que ella todo lo quería Que dijera Cuba Muchas emociones, chicos Me va a cerrar la balita otra vez De tanto amor Ahora viene ¡El morro! ¡El morro! ¡Ay qué lindo! ¡No lo conocemos el morro! ¡Vamos a terminar esta noche! ¡Gracias! ¡El morro de la ONU! ¡Y el Capitolio! ¡Estaba bien! ¡Hola! ¡Qué besé! ¡Qué bonito! ¡Miren! 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 ¡Entonces se pueden guindar atrás! Porque tienen como esta cosita aquí Que parece que agarra No, 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 no ¡Es demasiado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adoro! ¡Lo adoro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muah! ¡Gracias, amor! Lo voy a poner en un lugar muy especial en mi casa Lo meten entre la ropa y las manos ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Viste? ¡Me encantó! Ponemos los tres ¡Uy! ¡Perdón! ¿Así? ¿Gustavito? ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Bello, bello, bello! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Los platos no los donó La mamá de Vito no los... ¡Maira! Sí, Maira ¡Muchas gracias, amor! ¡Muchas gracias! Nos emocionó muchísimo Porque a mí el Capitolio amo la política La política en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo me recibí de licenciada en Ciencia Política en la Argentina En la Universidad de Buenos Aires, sí Y la política para mí, conocer los sistemas políticos Los de los diferentes países es una pasión Y llevarme el Capitolio El Capitolio que tengo una vista espectacular Y que Yoli me dijo La belleza de su cúpula bañada en oro Fue una detonación de Rusia Y todo... Lástima que no lo pudimos conocer por dentro Pero me llevo... Me lo llevo en tu plato ¡Gracias! Y bueno, Gustavo también, el del morro, ¿no, Gucci? Sí, muchísimas gracias Gracias, Maira Te amamos Y te llevamos en nuestro corazón Justo yo quería el Cuba Y me tocó el Cuba Te amo, te amo ¡Gracias! Bueno, pues eso Ayer Maira nos estuvo diciendo Que esos platos son como edición especial Que son muy antiguos Y que ya no los hay Entonces, gracias a Dios Que ella nos pudo dar ese presente Para que ellos se lleven un pedacito de cubo Porque es que realmente Ahora las cosas que hay No son tan, tan así Tan lindas Tan hermosas Tan hermosas Lo voy a poner en un lugar muy especial De mi living Donde tengo el set de edición Así que siempre van a estar al lado del mundo Bueno, llegamos a Bacuranao Y hicimos una parada aquí Para tomar Guarapo ¿Vamos a tomar? Nunca probamos el Guarapo Claro, entonces ellos quieren probar por primera vez el Guarapo El Guarapo es la caña de azúcar molida Ese jugo que suelta es el Guarapo ¿Cómo se llama? Así que vamos para allá Bacuranao Bacuranao Estamos en la cola aquí esperando Con Hugo y Lili Esperando que hay un poco de gente aquí Mira como sale, mira como sale el Hugo Mira Y ya lo vi Va Viste? Mira como sale ¿Vamos a probar el Guarapo? Si a ver qué tal qué rico no no puedo parar déjame a mí che me parece que vas a peñar un chobazo déjame a mí che che dale che qué rico che no 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 yo quiero 10 vasos de eso qué rico natural natural mami qué rico que lo probaste alguna vez está frío está frío sí sí tiene hielo está divino probalo mami a ver qué es más rico que el mate amargo con lo que le gusta la miel esto qué delicia por favor no tiene nada agregado no 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 ay qué rico no le pusieron no le pusieron azúcar no 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 tiene decorante no tiene nada no 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 pará déjame a mí che che ay bien ay che qué te pasa che me encanta me encanta no 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 Sí, tenemos otro, nos va. Yo otra vuelta acá. Me parece esperando otro, ¿eh? Terminalo, terminalo. Ah, qué bueno, ¿no? Este es bajar de los dioses. No sé con qué me quedo, si con... Es un elixir. Bueno, ya estamos entrando ahora mismo por la vaquería. Vean a Gu ahí grabando. Hay expectativas. ¿La expectativa de coger un valle? Ajá, expectativa de coger un valle. ¿Viste un video, por favor? En esta casa, yo le hice un video, ¿no? Sí, ahí fue. Sí, porque la pasión no la ha visto. Bueno, ya estamos llegando a la casa, caballero. ¿Cómo se llama tu nombre? Leade. Ah, Leade. ¡Glady! ¡Glady! ¡Glady, conozcerte! ¡Glady, conozcerte! Ya te conocíamos. ¡Glady, conozcerte el video! Pero es una tiba de tu mamá. ¿Este es amor? ¿Podría ser tu mamá? ¡Glady, mucho gusto! Oye, Tommy! ¡Glady, así para ver tu mamá de Lili! ¡Encantada, mi amor! ¡Toby! Yo voy a buscar a la niña en la escuela. ¡Ah, ya! Ahora viene. ¡Toby! Mira cómo te extraño. Mira, qué linda. ¡Qué linda conocerte, Mady! ¡Miren qué linda! ¡Puede ser mi hermana, eh! ¡Glady, más jovencita! ¡Es más linda todavía! ¿Y acá está cómo se llama tu perrito? ¡Toby! 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 ¡Puede ser como la extrañaba a Lili! Mira cómo le reclamas. ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? ¡Qué linda! Vamos a pasar un viaje. Vamos para acá, para la casa. Mira, esta es la casita de madera del house tour que vieron. ¿Y eso? ¿Quién vivía ahí? Yo vivía ahí. ¿Antes de esta casita? Sí, antes de esta casita vivíamos ahí. Yo se acostumbro mucho a la casa prefabricada, le llamamos. Y ahora vivimos aquí. ¡No, pero es hermoso! Están como si estuvieras en su casa. ¡Y miren una rana! ¡Adelante! ¡Qué lindo! Bueno, finalmente llegamos aquí a la casa de la mamá Yoli y Glady. ¡Mirá, estamos acá! Bueno, ya hay olor a comida cubana. ¡A comida cubana! ¡Ay, qué rico aroma! ¡No, me encanta el café! Me dijo a Yoli que me ibas a hacer café cubano. ¡Qué rico! Vamos, vamos. Es un café hacen acá. Espectacular. Vamos a dar café. Ahora te muestro la casa, Lili. Mira, este es el cuartico de mi mamá. ¡Qué linda! ¡Qué cómoda! ¡Qué cómoda, che! ¡Me encanta! Este es mi cuarto para acá. Vean mi cuarto. No se fijan los regueros. A lo mejor este es el cuarto de la niña ahora. Ah, ¿cómo se llama la niña? Naira. Naira. Mira qué lindo. Sí, yo vi el video que se venga con Naira. ¡Ay! Y sus juguetes, Naira, Naira, Naira. ¡Guba, estás sorprendido! ¡Sí! ¡Emocionado! Estás emocionado. Sí, 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 sí. Y la sala, que mi mamá puso una cantidad de cortinas ahí, que pa' qué... ¡Sí, qué lindo! Ah, mira la foto de mis quince ahí, mirá. ¡Guau! Mirá qué bonita que es. ¡Ah, qué hermosa! Y mirá mi papá aquí, mirá. Este es mi papá. ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda familia! Ese es mi papá con la niña grande de mi hermano y el niño varoncito. Esa niña la conozco, ¿quién es? Yo. Es un artista, ¿no? Mirá esa. Esa soy yo con quince años. Esa princesa. De quince. Ok. ¡Qué bonita! ¡Ah, por favor! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué linda! ¡Qué casita tan bonita! Parece una casita de cuentos. Mirá, con las cortinas con la tejuera. No, no, no. Y es mi estilo, ¿eh? ¿Qué es esto? No, porque yo vivía acá. Este es a mi gusto. Bueno, ahí está el Cheesecake. El famoso Cheesecake que no puede faltar. ¡Ay! ¡Hola, caballeros! Traímos diez porciones de Cheesecake. ¡Qué rico! Diez porciones de Cheesecake. ¡Ay, gracias! Toma. No sabés qué rico con azúcar. Mi mamá, a ver. ¿Viste? ¡Qué rico! Bueno, acá, mami, mira lo que te traímos. Bueno, lo que te traje, que te mandó el suscriptor mío de Nueva York. El centro. Vitaminas, espectacular. Las vitaminas para mi mamá. Muy buenas. Y las vitaminas para mi sobrinita. Las traímos también. Le traje esto a mi mamá también para los dolores. ¡Ay, voltare! Y esto también, que a mi mamá le da muchos dolores. Esto es un gel. Apenas te tasás, yo me dolía mucho la muñeca. Por sostener tanto el celular, ¿viste? Mira, dos jovencitos, Lili. Dos jovencitos, Lili. Es un gel y se me fue. Bellísimo. Y de esos aquí le hice una recopilación de todas las... De todas las comidas. ¡Bú! Mira cómo trajo cosas. Mira, del mundo de Lili. Ah, esto, mira. Te cuento. ¿Es café? Es uno de los mejores de Argentina. Y este frutilla es ya por ti, Lili, ¿verdad? Sí, sí. Solo para personas especiales. Solo para personas especiales. A vos no te traje. Ay, yo no. A vos te traje dulce de leche. Sí. Gu, vamos a mostrar todo lo que traímos desde el hotel. ¡Ah, dale! Ah, pará, pará, pará. Bueno, acá tenemos un pan. Tenemos que... Este pan. Este pan. Sí, no lo estaremos mandando nunca. No, porque ya cuando lo vean no va a mostrar. Sí, después que lo vean. Vamos a sacar la visa. A Gladys no la van a dejar entrar más. A mí es la que no me van a dejar entrar más. Vean ahí jamoncito. Y dulcito. Escucha, no es muy económico, ¿eh? El desayuno. Así que no me vengan con nada. Este... Fue Gustavo. Fue Gustavo el que no hizo. Gustavo lo cogió y lo echaba para las aulas. La visa digital le ha marcado por todos lados. La culpa es de Gustavo, ¿eh? Sí, Gladys. Está bueno. Si no está bueno, Gladys. Que diga la verdad. Está malo. ¿Cómo? Lo tuesta a ella, Mami. Lo tuesta a ella. Lo hace ella. Pero lo tuestas en el horno, Gladys. ¿En el horno? Sí, en leña. Ah, en leña. Claro. Eso lo traigo de la provincia mía. Allá en San Diego. Ah, eres Café. Sí, Gladys. Siento sal. ¿Te gustó, Lili? No. Me encantó. Es delicioso. Nunca has probado un café así, natural. Hecho en una casa. Lo hacen los cubanos el café. Seguida. Qué rico, qué rico. Qué sabor. Qué sazón debe tener esa. Por favor. Mira con quién está Gustavo. Hola, Michi. Michi, ¿cómo se llama? Misu, Misu. Se llama Misu. Qué bonito que yo, bebé. Y la yuca con mojo. ¿No le gusta la yuca con mojo? Sí. Ay, hay que hacerle mojo todavía. ¿Qué es el mojo? Es como sofrito. Cebolla, ácido. Qué rico. Es una bolsa. No puedo creer. Por primera vez veo una planta de mango cargada. Cargada de mango. Esa ya. Es la primera vez que la vemos. Está reprieta de mango. Está cargada. Mi fruta favorita. Es mi fruta favorita el mango. No lo puedo creer. No sabía que era tan grande la planta. Nunca vi, nunca vi. Me muero, me muero de emoción. Me encanta. Me sorprende. Otra para que vean las matas. ¿Esa? ¿Esta es aguacate? Ah, sí. Mira los aguacaticos, mira. Ten cuidado, hay fango. Nosotros le decimos maní. Hay fango, Lili. La tierra está húmeda. Ah, la palta, el aguacate, claro. Mira, mira los aguacaticos. Sí. Mira cómo tiene, está llena. Qué rico, Lala. Qué chiquitito que son. ¿Viste? Es una mancha chiquitica. Bueno, pues ahora van a tomar leche de barba. La vengo a probar acá en Cuba. Dice que no han probado. Ahora conoces el trabajo. Es dulzona, Lili. Sí. Es dulzona. Es más concentrada. Antes de ver con la facilidad a la vaca que chupe azúcar. Caña de azúcar. Ah, no, calla. ¿Te querés probar más? Claro. ¿Tú no tienes azúcar? No, no, no. No lo que está olvidada, mamá. ¿Viste lo que es? Es diferente, ¿eh? Sí, nada que ver. ¿Es dulzona? Sí. Tiene la dulzura justa. ¿Le echo un poquito? No. Gracias, Lili. Te voy a pedir algo para la mamá. Ya. ¿Te gusta vos? Sí. ¿Fierma? Pero el tiempo hace que no. Sí. Ah, quiere mamá. Sí que le gustó. Esta, esta, bueno. Espera, espera, espera. ¿Y esta leche para hacer dulce de leche? No. Sí. Leche condensada. Leche condensada. No te saques bicarbonato de sodio. Ya llegó mi hermano que fueron a buscar a la niña a la escuela que empezó hoy justamente su primer día. ¡Mira quién llegó! ¡Mira cómo la broma! ¡Mira, qué muero! ¡Y ese uniforme tan lindo, mi amor! Empezaste a la escuela. Empezaste a la escuela. Saluda a todas las abuelitas. ¡Mira, qué hermosa princesa! ¡Mira, saluda a Lili! ¡Mira lo que es Lili, por Dios! Y a Gustavo saluda también. Así era Lili. Así era Lili. El pelo, todo. ¡Qué bonito! ¡Se quedó el uniforme! ¡Mira, saluda a Gustavo! ¡Mira qué bonito! ¡Mira, saluda a Gustavo! ¡Besito, bebé! ¡Qué hermosa! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Es una belleza! ¡Es una princesa! ¡Salvacavito! ¡Ese es el uniforme de jardín! Y un besito a mí también. ¡Ven! 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 ¡Ay, tú estás cariño! ¡Y gracias! ¡Qué le he visto hasta ya! ¿Qué tú quieres? ¡Yo ya! ¿Mira? ¡Tus vitaminas, mi amor, que te mandó el seguidor! ¡Comienza a preescolar! ¿Viste? Y mira, ella está esperando otra cosa. Ella está esperando. Esto. ¡Ay, bebé! Ahí te llevé una recopilación de gomitas todas diferentes. Amor, la tía, la tía Yoli te va a dar en un tiempo un regalo que te trajimos de Argentina para vos. Para que conozcas algunas cosas de los niños argentinos. ¿Sabes? Ahora no te lo trajo la tía porque quiere hacer una cosita con eso. Un video. Un video con vos. Y después te lo traigo, Didi. Sí, mi amor. ¿Sabes? Bueno, mamá, deseábamos poder conocernos, conocer a la familia de Yoli. ¡Pase! ¡Re lindos! ¡Pase! ¡Yoli! Es un gusto, ¿eh? Se llama mamá y Lili. ¡Un placer! ¡Yoli y Yesi! ¡Y Yesenia! ¿Eh? ¡Y Yesenia! 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 Y ese se llama Gustavo, nosotros le decimos Gu. ¿Cómo va? Ah, ábrela ahí para que no lo vean. No, Joan. Joan, bueno. Esto te lo trajo Gustavo. Me dijeron que te gustan las cervezas. Sí. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Porque le dejamos unas poquitas al papá de Victor también. Amigos. Muchas gracias, Gustavo. ¡Mamí! ¡Mamita! Nayde, entonces muéstranos para allá a ver qué hay para allá. Por aquí está la masa de limón, unos plátanos. Dale, vamos a ver, vamos, muéstranos la masa. Por aquí, la masa de manzalinas, esta, esta, y ahí está la masa de limón. ¿Esa de qué? De limón. De limón. Y esta de aquí. El plátano. Ah. Pero cuántas plantas brutales. Este es otra planta de guayama. ¿De guayama? Yo ahorita la guayaba, es riquísimo. Y aquí tenemos más limones de los grandes. Limones de los grandes, Lili. Sí, no de los grandes. Ah, de los grandes. Miren, caballero, este es el momay. Este que ven acá es semillitas de momay. Ahora les voy a mostrar uno grande. Sí, ¿verdad? Mústrame, miren. Miren, caballero, esta es una semilla de momay. Una semilla, caballero. No, no, no me sale como ayer. A ver tú, Hugo, ¿te sale? Caballero. Caballero, caballero. ¿Qué no traje el naso buco? Acá tengo el naso buco. Esta es una fruta alemán de caballero, caballero. Ustedes me dicen como un barbijo. ¿Un barbijo? Sí. Y por aquí tenemos flores y muy... Hay un lugar como para acampar aquí. Para acampar, vamos a dormir acá, ¿no? Vos me vas a acompañar, vamos a pasar la noche acá. ¿Ves? Esta es la escalera para subir y bajar. Por aquí es en donde yo juego siempre. Es hermoso. ¿A qué jugar? Yo a veces juego a las calloras, así, mira. A ver. Con los cuadros. Así. Muy bien, bravo. ¿Tú ves que hacen peines? Por aquí. Mira, por ahí también podemos hacer un peines. A ella le encanta hacer peines. Sí, parece. Y aquí, José, me traigo yo. Con el mismo alasaje. Una niña de 5 años, de 3 años, dice que la ponte de los pieles tiene el rato. Es como el amo del sí, de la bailarina, ¿viste? Sí, es dulcita, ¿eh? ¿No gustan? Estoy lento por probar esto del mundo de Lele. Me gustó junto con Lavi, la mamá de Jory. Miren lo que es esto. Plátano frito. Yucca, de todo, de acá, pollo. Y ají. Aquí tenemos a Gus con su pomo de leche. Su pomo de leche con chocolate. Con chocolate, estoy esperando un vaso para... Está frío. ¿Pero quieres tomar el avalente de la comida? Un poquitito, para vos. Un poquitico. Mira, mira. Allá, cuando yo tenía 15 años, en la Serenísima, ¿viste? Donde te trajimos y... A ver, Gus, con carne, ¿qué vas a hacer? Mami. Estoy viendo canales solar. Prueba. Sí, tú. ¿Qué va a hacer? Esa, ¿de vista? ¿De vista? Joy. De otra vuelta. ¿De otra vuelta? Buena. A ver. Pero... Vamos a ver. ¿Y ahora cómo se llama eso? ¿Estás rica, Lili? Rosa. Rosa. ¿No te trajes? No te puedo dar pesos porque... ¿De trajes? No, 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 no. Gracias, mi amor. ¿Qué cosa más rica? ¿Qué rica? ¿Qué me debes? Muchas gracias, Joan. ¿De verdad? ¿Ah, sí? Muchas gracias. ¿Estás buena? Es un despelotas. ¿De hervillo? ¿De verdad que yo necesito... Aquí tenemos ahí otra vuelta. El chofer. ¿Sí? Yo soy roja y tengo que comer la dama, pero no la puedo comer. ¿Por qué? ¿Por qué? Poner a ver, trata de comerla. El escudo. ¿Ves? Pon el escudo. Caballero, ustedes saben lo que es esto. Dice esta gente que si aquí en Cuba había reglas diferentes, y es que no hay reglas diferentes. Son las reglas de esta muchachita que Cuba tiene que comer aquí y entonces ella dice que no se la puede comer porque la reina tiene un escudo. Claro, y le pone ya la manito. Ella le pone un escudo a la manito y no vea que se lo coma. Y además también tienen guardias las reinas. Claro. Ah, ya. Tienen guardias. Por ejemplo, si la reina viene acá, ella no la puede, Gustavo no la puede comer porque está el guardia. Ya. Y esta también. Y entonces, esta le puede lanzar el escudo y ella se protege. Claro. Naira, estás acabando, Naira. Estás cambiando las reglas, la dama. Te vas a caer toda. Ha cambiado las reglas totalmente, que en Cuba las damas tienen otras reglas. Ella, ¿no? En este país las reglas son diferentes a las de la Argentina, ¿no? Ajá. ¿Sí? Caballero. ¿Qué? Caballero, Jolly. Qué rica la comida de tu mami aquí en Cuba. ¿Cómo se llama este arroz? Arroz con gris. Con gris. Tomate. Eso es, eh... Tomate y uvas. Como se llama, yuca. Mirá lo que es. Vamos a sacarle fotos también. Esa es que vamos a ver. Oh, lo que es ese arroz. Nos agasajaron con comida así, del estilo originaria de Cuba. No, hay mucho pescado, Jolly. No, pero originaria de Cuba. Ay, mira cómo come sal. Tengo presión baja. Tengo presión baja. Sí, pero qué cantidad de sal. Ah, sí, mi mamá. ¿Qué culpa de mi mamá? No. 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 ¿Qué cantidad de sal? Todo culpa de mi mamá. No quiero tomar y todo. Pero mira, vosotros también con cantidad de sal. Pero no se hacen, ¿no? Tenemos presión baja. Claro. Mira. ¿Qué es para la presión baja? Bueno, aquí estamos comiendo. Ay, Dios mío. Mi mamá hizo que Lili pasara por ahí. Y yo también. Eso. Ay. Pero vos. ¿Qué le dista? Cada cosa. Porque toda la mata atravesada. Ay, Dios mío. Pero Rosa también viene. Ah, sí, sí. Pero sí me dijiste que estabas cansada. No. Para el campo. Ay, Gu, ten cuidado. Ay, si yo me metí la... Mami, me metí esa cosa por la espalda. Ya venimos por otro lugar. Ay, cómo me dolió. No hay problema. Imagínate que sos una lena. Acá, no sobre ti. Ya, mira por ahí. Mira, ahí estamos abajo. La mano, la mano. Dámelo un poquito. Otro poquito. Ay, ya. Esto es porque queremos ir a la casa de los vecinos de nosotros para enseñarles las siembras. Y ellos quieren atravesar por el pleno monte. Gustavo decía que si un argentino subió y bajó de la Sierra Maestra, ¿cómo no vamos a pasar por ahí abajo? Y vamos a andar por esto aquí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esta gente tenían que atravesar por el medio del campo. Por un cañaveral. Por un cañaveral, así mismo. Y con las vacas ahí abajo. Allá va la niña adelante diciendo, vamos, no se detengan. Ella es la guía de nosotros. ¡Lily! ¿Te gustó el campo? Bueno, ya estamos llegando ya. Nairi entró para dentro de la casa. Bueno, pues les explico. Hemos venido acá porque Lili y Gustavo querían venir a ver los sembrados del negro. Y entonces pues hemos venido acá. Véanlos ahí. Lili está diciendo que muchas gracias por recibirla. No sé, los museos se pueden ver en cualquier lado, pero conocer cómo viven los cubanos no es tan sencillo. Y tuve la suerte de conocer a Yoli, que me ofreció esta posibilidad. Y Gladys tuvo la idea de venir acá a presentarnos con ustedes para que nos muestren cómo es su finca, qué tienen plantado. Bueno, aquí ya yo hice un video ya. Si ustedes no lo han visto, yo se los voy a dejar por aquí la etiqueta. Es un video donde les muestro la casa de estos vecinos míos, les muestro toda la finca, hasta sacamos una yuca de la tierra. Y muchísimas cosas más, lo pueden ver. Les dejo la etiqueta por aquí, el nombre o lo que sea, para que ustedes puedan ver este video. Fíjense, algo que no les había mostrado en aquel video es esto que ven acá, que son frijoles y los están secando para después poder sacarlos de ahí, de esa cáscara, si se puede decir así. Y bueno, pues nada, que estamos aquí continuando. De todas maneras, si quieren, pueden ver todo esto también en el canal de Lili. El mundo de Lili se llama su canal de YouTube. Igual les voy a dejar por acá para que puedan verlo. Mira cómo hay tomates ahí también. Nosotros lo conocimos como batata. ¡Ah, mira! Es la batata. Es la batata, el boñeto. A ver, a ver, muchas veces. Es un suerte. ¡Uy! Sí, es como una papa. El boñeto está en la tierra y hacen dulce de boñeto. Sí, también. Bueno, me acabo de dar cuenta porque es que nosotros, bueno, ahorita me hablaban de que el dulce de batata, y es que ellos conocen a la batata como el boñeto, que es como decir patata, pero con B, de batata. Entonces, aquí nosotros, el dulce de boñeto se le dice boñetillo, y ellos le dicen dulce de batata. ¿No es así, Hugo? ¿Claro? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Se acuerdan el campo de yuca que había aquí? Los que vieron el video de YouTube, tienen que haberse acordado que todo esto aquí estaba lleno de yuca, y ahora solamente estoy viendo estas pequeñas maticas aquí nada más. Y bueno, mi gente, así vamos a terminar el video de hoy. Espero que hayan pasado conmigo un rato súper agradable, que se hayan divertido, que hayan conocido cosas nuevas, y que además les haya gustado la reacción de mis amigos. Dice Lili que es la mejor comida que he probado desde que está en Cuba, incluso, vaya, incluyendo los hoteles, porque dice que en los hoteles es como un pollo seco, y como el pollo de mami tenía como que sazón, tenía sabor, y entonces dice que les gustó muchísimo la comida de mi mamá. Y pues nada, aquí voy a terminar el video, les mando muchos besos y abrazos, les doy muchísimas gracias por estar aquí, por ver mis videos, por suscribirse, por darme like, por comentarme, y pues bueno, nada, espero que lo sigan haciendo, y que esta familia siga creciendo muchísimo más. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!